Amén. Les invito a buscar en las Biblias o Nuevos Testamentos el texto que usaremos como base para el mensaje en esta oportunidad, Mateo 4, versículo 16, Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 16. Ese es el texto que estaremos usando como base para el mensaje. Dice así Jesús, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Que Dios nos bendiga con la lectura de su santa palabra. Si alguien puede identificarse con lo que Jesús dijo, ese soy yo. Se lo he dicho en otras ocasiones, lo repito una vez más, nací en un lugar donde no había luz. Literalmente, mi lugar de nacimiento y de crianza fue un pueblo que habitaba en tinieblas. Recuerdo que cuando oscurecía, ya inmediatamente nos recogíamos cada uno a nuestros lugares, a nuestras casas, se encendía un farol carretero o un candil, una lamparita que le decíamos chismosa en el lugar donde nosotros vivíamos. Y ya pasábamos el resto de la noche, lo que quedaba dos o tres horas no más, después de la puesta del sol una hora y tanto más, porque nos acostábamos temprano, no es como hoy, que nos acostamos tarde. Así que yo sé qué quiso decir Jesús cuando dijo, el pueblo que habitaba en tinieblas. Galilea de los gentiles, una región al norte de Israel, una región que en el 721-22 a.C. cayó bajo el poder de los asirios, Salmanazar 5 y Sargón 2, sitiaron y destruyeron a Samaria, se llevaron a los judíos que habitaban en Samaria, en el Reino del Norte o el Reino de Israel, como se conocía en ese tiempo, diferenciándolo del Reino de Judá. Y se llevaron a los moradores del lugar y los llevaron para Siria, para otras regiones bien distantes, fueron deportados. Y a partir de ese momento, 700 años antes de Cristo, esa región fue poblada por personas que no conocían los mandamientos de Dios, ni adoraban al Dios viviente, ni vivían para Dios. Cierto es que quedaron en el lugar algunas personas pobres que no fueron deportadas por los asirios. Y los pocos judíos que se quedaron ahí, se empezaron a mezclar con los pueblos que vinieron a ocupar el lugar y que trajeron los asirios para ocupar el lugar. Y la sangre judía pura, por decirlo de alguna manera, se mezcló con los asirios, se mezcló con aquellos pueblos y por eso los judíos del tiempo de Cristo odiaban a los samaritanos y a la región de Galilea la habían denominado Galilea de los Gentiles. Ya no únicamente Samaria, que para ellos también era un pueblo contaminado, no era un pueblo auténtico, por eso los judíos y los samaritanos no se trataban, sino que al norte, más al norte estaba la región de Galilea y para los judíos, ese era el calificativo que le habían puesto, Galilea de los Gentiles. Cuando Jesús dijo y cuando los profetas dijeron, porque estas palabras de Jesús es una palabra profética que está en el Antiguo Testamento, cuando dijeron el pueblo que habitaba en tiniebla estaban describiendo a esos moradores, se estaban refiriendo a esa gente perdida, oscuras, a oscuras, sin el conocimiento del verdadero Dios, sin la revelación del bendito Padre, sin la guía del Espíritu Santo, sin el consuelo y la ayuda del Dios de los vivientes, oscuros, mundanos, perdidos, extraviados, sin solución, sin remedio y en esa oscuridad apareció Jesucristo, gloria sean dadas a Dios. Porque Jesús nació en Nazaret, nació en Belén, pero vivió y se crió en Nazaret, en la región de oscuridad y de muerte. Y los más aguerridos discípulos de Cristo, Jesús los encontró en la Galilea de los Gentiles, en el lugar oscuro, donde ya no hay esperanza, donde nadie te quiere, donde hay oscuridad, donde se respira muerte, donde todos piensan que ahí no llega Dios, en ese lugar llegó el Espíritu Santo. El pueblo que habitaba en tinieblas, vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? El pecado nos sume en la oscuridad. ¿Lo sabían? El pecado nos sube en la oscuridad, nos hace padecer. Y cuando uno anda en oscuridad, ¿qué le pasa cuando uno anda en oscuridad? ¿Saben ustedes cuando se oscurece? Les digo, porque yo viví, yo tuve esa experiencia. Cuando se oscurece y no hay luna, ni nada, se oscurece. Es un milagro poder transitar o caminar cuando estás en un lugar desconocido para ti, sin que des un tropezón, sin que puedas caer en un lugar. Es un peligro y todo te atemoriza. Y si a alguno le tiene miedo a las ranas, le atemoriza también las ranas. Pero el miedo llega cuando está oscuro. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. El pecado nos envolvió en oscuridad. Nos hizo estar perdidos, atemorizados, con miedo a lo que puede suceder, con intranquilidad, con temores, pensando qué pasará, qué ocurrirá. Esto me va a pasar. Voy a sufrir esto o aquello. El pecado en el corazón del hombre lo llena de oscuridad, de terror, de miedo, de sufrimiento. Pero glorias sean dadas a Dios que envió a su Hijo la luz del mundo. Y cuando llegó Jesús, despejó las tinieblas y entonces nuestra vida encontró, bendito Dios, nuestra vida encontró sentido. He decidido titular este mensaje Espíritu Santo, mi amigo imprescindible. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Espíritu Santo, mi amigo imprescindible. ¿Por qué digo imprescindible? ¿Qué es lo que se hace imprescindible? Bueno, podríamos haber traído para ustedes acá una definición de imprescindible según lo que dice el diccionario, pero no, no hace falta. Solamente con dos o tres ejemplos sabemos qué es lo imprescindible. Por ejemplo, ponga su mano aquí y usted sentirá que hay algo latiendo ahí. Se llama corazón y se pasa todo el tiempo volviendo sangre para mantenernos vivos. Imprescindible el corazón. ¿Crees que es imprescindible? No se puede parar. Es imprescindible. Si Él se para, ya no vivimos más. Espíritu Santo, tú eres como mi corazón. Eres imprescindible. ¿Quieres otro ejemplo de qué cosa es imprescindible? Respire. Respire. Inhala. ¿Qué hay aquí a su alrededor? Abundante, abundante. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, abundante. ¿Qué hay? Aire. Oxígeno. Indígeno. Abundante. Imprescindible. Algunos pueden aguantar la respiración. Intenten aguantar la respiración. Algunos pueden. Si acaso no llegan a un minuto, ya tienen necesidad. Otros que están más entrenados pueden guardar o detener su respiración ocho minutos. Los más entrenados y algunos quizás un poquitico más. Pero imprescindible es respirar. Espíritu Santo, tú eres como mi respirar. Eres imprescindible. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que ya usted sabe lo que es imprescindible. Es algo que nosotros no podemos estar sin eso. Nosotros lo necesitamos urgentemente. Mi hermano, el propósito de este mensaje, lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que necesitamos el Espíritu Santo imprescindiblemente. Ya sea que usted es un ungido de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por ser ungido? Tienen la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Somos moradas del Espíritu Santo. Somos habitaciones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Ya sea que seamos ungidos de Dios. O todavía no hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero tenemos la compañía del Espíritu Santo. Lo necesitamos imprescindiblemente. Y eso es lo que necesitamos comprender. Dios quiere bendecirnos. Y Dios quiere que su Espíritu Santo esté con nosotros. ¿Usted lo sabía? Es la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios. Es lo que Dios quiere para ti. Quiere que el Espíritu Santo esté contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesús dijo, lo he repetido unas cuantas veces, una vez más. A ustedes le conviene que yo me vaya. Y miren, miren, miren que no hay algo más especial que tener a Jesús con nosotros. Nada más especial que tener a Jesús con nosotros, Señor. Dice que cuando Jesús le dijo a ellos que tenía que morir, que tenía que irse, dice que la tristeza inundó sus corazones. De eso voy a hablar un poquitico nada más adelante. La tristeza inundó sus corazones. El verbo griego que Jesús utiliza lo vamos a ver un poquitico más adelante. La tristeza inundó sus corazones cuando les dijo que tenía que irse. Pero Jesús les dijo inmediatamente, pero les conviene que me vaya porque si no me voy el Espíritu Santo no vendría. Quiere decir que para Jesús el Espíritu Santo es imprescindible. ¿Cuántos alaban a Dios? Imprescindible. Jesús vio al Espíritu Santo como una persona imprescindible para el ser humano, para el mundo en sentido general. Lo vio como algo imprescindible para el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que el Espíritu Santo era la única persona que podía convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted le puede decir a un pecador eres malo, pero el pecador sabe que es malo y dice ¿y qué? Yo quiero seguir siendo malo, yo me siento bien siendo malo, yo sigo siendo malo, a mí me va muy bien siendo malo, puede decir el pecador. Incluso puede pagar por ser pecador y sufrir años de prisión, incluso tener amenazas de muerte y el pecador decir pues yo me siento bien así, me siento a gusto, siento placer en esta vida, he aprendido que vivir así es como mejor se vive, el mundo es como una selva y en ella los animales fuertes, los leones son los que perseveran, los débiles se mueren. Esa puede ser la teoría del pecador, pero ver a un pecador arrepentido, ver a un pecador convertido, ver a un pecador llorando como lloró Nicky Cruz cuando recibió la bendición y el toque del Espíritu Santo es obra únicamente que puede ser el Espíritu Santo. Y nosotros somos una iglesia que no confiamos en el poder de la peusación humana, somos una iglesia que confiamos en la obra del Espíritu Santo. Lo que está sucediendo en Miami es obra del Espíritu Santo. La gente que está viniendo a esta iglesia es obra del Espíritu Santo. Las personas que están decidiendo bautizarse es obra del Espíritu Santo. ayer vimos a una muchacha que nos llamó una muchacha de aquí de la ciudad que vino a la iglesia y el pastor Josbel estaba ahí en el patio y me llamó y me dijo aquí tenemos una persona que quiere que oremos por ella. Esa la trajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo mi amigo imprescindible yo me baso en la obra del Espíritu Santo no son mis conocimientos no es mi habilidad ni mi capacidad de hecho se los he confesado a ustedes yo tengo vergüenza con Miami porque sé que no soy un pastor que puede servirlo como ustedes merecen que se les sirva pero estoy agarrado del Espíritu Santo yo le he dicho a Dios Señor yo no puedo tú sabes que en mi trabajo en las cosas en mis complicaciones yo no puedo pero obra tú Señor obra por tu Espíritu Santo convierte los corazones salva a las personas trae a los pecadores trae a los pecadores a sobras de arrepentimiento vivifica tu pueblo sálvanos y ayúdanos a tener una iglesia bendecida donde se sienta la obra y el poder la unción y la manifestación de tu Espíritu Santo yo descanso en eso yo sé que eso es obra de Dios y yo sé que lo que está pasando el Señor lo está haciendo cuantos alaban a Dios no somos nosotros no somos los pastores de la localidad es obra del Espíritu Santo la hermana que está allí sentada ella conoció nuestra iglesia a través de las redes sociales Dios le indicó a ella que debía venir a esta iglesia ese ha sido su testimonio esa es la obra del Espíritu Santo porque eso es importante hermano yo les estoy predicando con la autoridad del Espíritu Santo no cierre sus oídos a la voz del Espíritu Santo dice la palabra de Dios dice el Espíritu Santo si hoy eres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto el pueblo se endureció el pueblo fue duro el pueblo no quiso escuchar la reprensión del Espíritu si el Espíritu te está tocando dale gloria a Dios dice la palabra dice el Señor que el Padre al Hijo que ama corrige amén si te sientes disciplinado por Dios dale gloria a Dios porque te considero un hijo si estás mal espiritualmente si vives una vida descarriada y no te reprende nada y no te atemoriza nada tenle miedo a eso preocúpate por eso inquiétate con eso y pregúntate ¿será que soy hijo de Dios? porque Dios a sus hijos disciplina y reprende azota a quien que recibe por hijo no que les guste escuchar eso pero bendito Dios si me disciplina y me corrige bendito Dios oh Señor haz conmigo lo que tú quieras hacer disciplíname como tú quieras castígame como tú quieras ponme en penitencia como tú quieras arrodíllame arriba de las chapitas de botellas esas que que tienen así para arriba así hacían algunos castigos por allá con los muchachos los ponían los maestros los ponían arriba de las chapillas esas arrodillados Señor arrodíllame así si es necesario pero por favor que yo no deje de ser tu hijo ¿cuántos alaban a Dios? que yo no deje de ser tu hijo que yo no deje de ser reprendido por tu Espíritu Santo que yo no deje de ser tratado por tu Espíritu que tu Espíritu siga corrigiéndome transformándome cambiándome aleluya gloria Dios bendito sea el Señor por los siglos de los siglos el Señor es bueno aleluya una palabra pequeña para los que están esperando la promesa del Espíritu Santo ¿con qué ansia estás buscando al Espíritu Santo? esa es una pregunta que debes responderte pero no solo los que están esperando también los que ya somos ungidos ¿con qué ansia estamos buscando al Espíritu Santo? leí en uno de los libros de Maxwell esta siguiente la siguiente historia dice que un joven deseoso de conocimiento fue donde estaba Sócrates y le dijo le imploró oh gran Sócrates conocimiento conocimiento quiero conocimiento y Sócrates tomó al muchacho lo llevó a la playa entró a lo más profundo lo sumergió por 30 segundos debajo del agua lo sacó y le preguntó ¿qué quieres joven? y dice oh conocimiento conocimiento gran conocimiento eso es lo que quiero volvió Sócrates a meter muchachos debajo del agua y lo tuvo un ratico más y repitió del acto dos o tres veces finalmente cuando sacó al muchacho y le preguntó ¿qué quieres? aire quiero aire por favor dame aire quiero respirar aire y Sócrates le dijo pues cuando tú quieras voy a leerle específicamente su frase ahora cuando tú quieras el conocimiento como quieres el aire entonces lo tendrás no sé si entendiste la filosofía el mensaje si yo me pregunto yo me digo así estamos buscando el Espíritu Santo de la misma manera que como el joven necesita aire porque necesita respirar para no ahogarse lo estamos buscando de esa manera con esas ansias con ese interés con ese deseo con esa necesidad oh Señor no permitas que me vaya de aquí sin tu bendición oh Señor yo necesito tu Espíritu Santo oh mi Dios me muero si tú no me das el Espíritu Santo lo estamos buscando así hermanos Samuel Morris ya les he hablado en otras ocasiones fue un joven africano que fue atrapado por un una tribu enemiga de la suya lo llevaron los jefes de esa tribu y lo azotaron Samuel pertenecía a la casta al liderazgo de la familia de la tribu enemiga y el jefe enemigo lo azotó muchísimo muchísimo para ver si obligaba a su padre a venir a pagar por él finalmente un día mientras lo azotaban muchísimo Samuel huyó y escapó y fue hasta la playa y se encontró allí con unas personas cristianas que le predicaron el evangelio y Samuel que no conocía al verdadero Dios tenía religiones ocultas que existen en esos lugares oyó por primera vez hablar del Espíritu Santo y sintió tanto pero tanto amor y deseo de que hablaran del Espíritu Santo que Samuel le preguntó a la persona a la institutriz que le estaba enseñando yo quiero que me hablen más del Espíritu Santo quien me puede hablar más del Espíritu Santo ella le dijo bueno quien me educó a mí me enseñó a mí vive en Nueva York dice pues yo voy a Nueva York Nueva York desde África Nueva York la muchacha se rió y dice a Nueva York que estás diciendo y Samuel se puso a orar para que Dios le concediera ir a Nueva York y en esa oración porque los cristianos somos personas de oración ¿cuántos oramos? cuando tenemos un problema lo presentamos en oración así somos los creyentes ¿verdad? lo primero que hacemos es traerle a Dios nuestras peticiones en oración porque nosotros sabemos que Dios escucha las oraciones ¿verdad? y Samuel sabía que Dios escuchaba la oración y empezó a orar él no tenía ni dinero no tenía ni condiciones para viajar a los Estados Unidos él estaba en África y llegó un barco que estuvo un tiempecito ahí en ese lugar y se acercó el capitán del barco y le dijo que quería que lo llevara a Nueva York el capitán del barco lo que hizo fue azotarlo y reírse de él pero vea lo que es el poder de la oración de un siervo de Dios finalmente el señor tocó el corazón de ese hombre y le permitió que viajara con él a Nueva York finalmente en la travesía se convirtieron casi que la mitad de las personas del barco gracias al testimonio de Samuel y cuando llegó a los Estados Unidos para encontrarse con la persona se llamaba Esteban para encontrar Mary Esteban Mary para encontrarse con la persona que le iba a hablar del Espíritu Santo y enseñarle más del Espíritu Santo porque todo el anhelo de Samuel era quiero que me hablen más del Espíritu Santo quiero conocerlo más quiero saber más de esta persona que es mi amigo que yo lo he conocido y que he entablado una relación con él pero no estoy satisfecho con lo que me han dicho yo quiero saber todo ¿cuántos quieren saber todo? Amén acerca del Espíritu Santo Amén porque a veces erramos hermanos nos casamos con una persona sin saber todo acerca de ella y después que nos casamos nos descubrimos que tiene mal aliento en la boca que es fea que esto que lo otro que tiene este defecto que no sabe arreglar las cosas que no sabe cocinar y de esa manera entonces a última hora volvemos a la realidad y decimos pero ¿por qué yo no me investigué estas cosas antes? pero los siervos de Dios somos personas que aprendemos a buscar las cosas de Dios y nos apasionan las cosas de Dios y Esteban Mary montó a Samuel en un carruaje y lo empezó a pasear por la ciudad de Nueva York para que viera los grandes edificios y en un momento le pregunta ¿y acaso no te impresiona cómo estás disfrutando tu viaje? y dice Samuel Esteban yo vine aquí para que usted me hablara del Espíritu Santo y hasta ahora lo único que usted ha hecho es mostrarme esto que a mí no me interesa quiero que me hable solamente del Espíritu Santo quieres debes tener esa misma necesidad de las cosas de Dios si quieres perseverar en los caminos de Dios debes buscar a Dios con esa misma intención con ese mismo anhelo con ese mismo deseo con esa búsqueda oh Señor quiero aprender de ti quiero que tú te rebeles a mí a veces tenemos que recordarle a los hermanos lean el año bíblico pero el hombre de Dios el hombre que anhela a Dios el hombre por cuya sangre fluye el deseo la pasión de las cosas de Dios se mete en las escrituras horas y horas y llora y alaba y glorifica y exalta y va a la oración y va al culto sintiendo deseo necesidad no tiene que el pastor no tiene que el hermano no tiene que nadie decirle ven a adorar porque faltaste ayer no el hombre que siente ansias de Dios deseos de Dios amor por Dios pasión por Dios lo busca le brota en su corazón un deseo anhelante llenarse más del Espíritu Santo disfrutar más del Espíritu Santo me ha impartado tantas vidas pero no puedo dejar de decirlo una de las vidas que más me ha impartado es la vida del Obispo Nésimo Rodríguez que todavía me parece verlo en esa banca en cada culto llorando gloria a Dios como es posible en cada culto llorando en cada culto con sus manos levantadas y haciendo una alabanza con cada en su vida privada leyendo la palabra oh Dios hazme como ese varón si a alguien quiero imitar en mi vida es ese gran siervo porque en realidad nada es más hermoso nada es más maravilloso que conocerte a ti bendito seas Espíritu Santo aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios alaba al Señor gloria a tu nombre Señor deje que se mueva el Espíritu Santo en medio nuestro que nos toque su bautismo que nos toque su presencia que nos toque el Señor con su gloriosa manifestación gloria a tu nombre Señor bendito seas por los siglos de los siglos ayúdanos te necesitamos te deseamos te anhelamos oh Padre nos hace falta más comunión contigo más de ti y menos de mí gloria a tu nombre bendito seas Espíritu Santo para concluir tuve la bendición de que en mis abuelos por parte de padre y de madre ambos tuvieran una relación extensa de 60 años y más de matrimonio que bendición no así con mis padres no así con mis padres tristemente no así con mis padres pero sí pero sí con mis abuelos que linda relación en ambos casos y verlos apagarse hasta el último momento después de los detalles de cómo ellos fallecieron y cómo fueron sus últimos momentos recuerdo en ese pelio de mi abuelo por parte de madre mi abuelita vivió después que él murió como siete o ocho años más unos cuantos años más después que él murió pero era mi abuelita recuerdo que eso se me quedó marcado en mi mente así en mi en mí mismo ese detalle mi abuelita no era una persona de mucho hablar muy calladita muy calladita no hablaba tanto como William no salió a la abuelita y recuerdo cuando ya llegó el momento de irse que ella se montó en el auto y lo único que hizo fue así y puso su cabeza al frente la recostó así y eso me dijo a mí tantas cosas ese gesto porque hay gestos que hablan verdad ese gesto me dijo tantas cosas lindas tantas cosas maravillosas cuantos años disfrutando una relación cuantos años de compañerismo de compañerismo y por parte de padre algo parecido mi abuelita se levantó por la mañana mi tía estaba preparándole el desayuno ella se sentó en la cama mi abuelo estaba sentado también y ella hizo solamente un quejido y se recostó a él y ahí quedó también personas de sesenta y tantos años de vida matrimonial cuando uno lleva tanto tiempo así la persona que está a tu lado es un amigo es una persona que usted disfruta una relación ya después de tanto tiempo ahí las necesidades del matrimonio que más o menos todos entendemos de qué se trata ya no son ya lo que queda es la amistad ya esa persona se convierte para ti como una persona que haya nacido como tu alma gemela ¿me estoy haciendo entender? alguien como que que te falta mi esposa y yo llevamos treinta y cinco años va a ser ya de matrimonio casado y ella lleva unos días por Cuba que tuvo que ir a ver a su mamá estaba enfermita y fue allá a verla y en casa yo tengo a mi hijo y está Lady también pero mi esposa me hace falta ella es mi amiga y yo no me siento bien si ella no está yo me siento bien cuando ella está no porque me cocine porque de hecho si hay que cocinar yo también lo hago yo sé cocinar y me gusta cocinar no porque me limpie la casa yo le limpio la casa a ella se lo digo a ustedes yo se la limpio porque ella trabaja yo la limpio cuando ella llega el viernes viene a hacer la comida ya su casa está limpia no por lo que me hace es porque ella es mi amiga yo disfruto de su amistad me siento bien con ella es alguien con lo que yo me siento a gusto y yo les digo a ustedes amados hermanos así debe ser en nuestra relación con Dios amén el día que Dios vea eso en ti porque fíjense quiero aclararles eso no es de Dios esto no es a causa de Dios Dios se desvive por nosotros eso es indiscutible Dios ha demostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros la mayor grande y maravillosa prueba de amor es esa es Dios dando a su hijo por nosotros y de la manera que lo entregó porque lo estaba hablando el otro día en casa de angelita no fue que Jesús vino a ser rey en Roma Jesús vino para no tener un lugar donde recostar su cabeza como el mismo dijo porque el hijo del hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza vino para ser maltratado y aborrecido de las personas de los judíos a los suyos vino como dice la escritura y los suyos no le reconocieron aún en su mayor momento de necesidad todos se fueron lo dejaron solo sus propios discípulos lo dejaron solo en su mayor momento de necesidad y allí Jesús enfrentó solo su prueba solo por amor solo porque quiso darnos un mensaje a nosotros los seres humanos un mensaje que dice con letras de sangre te amo me importa significas para mí eres un preciado tesoro son las niñas de mis ojos quien os toca a vosotros es como que toca a las niñas de mis ojos ustedes son mi especial tesoro lo que el Señor quiso decirnos a nosotros con Jesús en la cruz muriendo fue eso así que por eso dije no a causa de Dios sino no de nosotros Dios está esperando que le correspondamos de la misma manera amén de la misma manera amor para Dios ame a Dios viva para Dios sirva a Dios glorifique a Dios que su vida entera sea para la gloria y la honra de Dios que no haya tiempos compartidos que no hayan prioridades que ocupen el espacio que debe tener Dios Él es lo primero Él es lo más grande Él es lo más maravilloso y quiero que usted diga conmigo porque de verdad lo sienta Espíritu Santo mi amigo imprescindible que Dios te bendiga gracias